¡Así! ¡Aquí te busco y no te encuentro! Quiero que sepas, mi amor, cuánto te quiero Quiero que sepas, mi amor, cuánto te extraño Deja de esas miradas que me enloquecen Cuando no estás conmigo, mi amor, mi vida se desvanece Y la palabra más linda es su nombre Por eso es que te canto con todo el corazón ¡Eso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero más y más ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡ Deja que sus miradas que me enloquecen Cuando no estás conmigo mi amor, mi vida se desvanece La palabra más linda es su nombre Por eso es que te canto con todo el corazón ¡Eso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero más y más Y así me voy a pasar la vida Queriendote, amándote y recordándote ¡Eso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Por qué te quiero más y más? Por rico te quiero más y más ¡Eso! ¡Sigue la cumbia! ¡A ti, así, así! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Y gúzame la cumbia ¡Ricos sabores! ¡Y báilalo! ¡Muévete! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Eso! ¡Así! ¡Y la cumbia dice! ¡La cumbia dice más o menos así! ¡Y ve conmigo hacer el amor! ¡Juntito lo sos! ¡Eso! 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 ¡Y aquí está! ¡Nuevente! ¡El ritmo! ¡Y el sabor! ¡Para ti! ¡Muévete! 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 ¡Eso! ¡Así! Déjame quererte mi amor, porque soy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que seas junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti ¡Muévete! ¡Eso! ¡Ya siento palmas! ¡Uno, dos, uno, dos, así! ¡Muévete, muévete, muévete! Déjame quererte mi amor, porque soy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que seas junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti ¡Eso! ¡Ey! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Y el grito, el grito! Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos ¡Eso! ¡Y ven conmigo ser el amor! Juntito los dos ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Y desde San Jorge de Roberán! ¡La cumbia! ¡La cumbia dice! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! Déjame quererte mi amor, porque soy loco por ti Loco, 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 loco por ti Quiero que seas junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, 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 loco por ti ¡Eso! ¡Eso! Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito a los dos Haciendo el amor Toda la noche Juntito a los dos Haciendo el amor Toda la noche Y así nos vamos Bailando y gozando Como dice Haciendo el amor Toda la noche Juntito a los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Toda la noche Juntito a los dos Haciendo el amor Toda la noche Y se va Eso Así Así Rico el sabor Y se acaba Ya Andrés, a ver Voy a sacar un poquito los lentes Me parezco